Desde Sandy a Puno, Gracie, Noemi Y desde Huancayo, Jonsito Mesa La combinación perfecta para nuestro folclor peruano Cuando ella te dejó un mal pago Acuérdate de mí Cuando ella te dejó un mal pago Acuérdate de mí Cuando te sientas con pena y soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando te sientas con pena y soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando te encuentres solo Triste Acuérdate de mí Que te quise con amor Gracie Perdóname por favor Ya no volverá a pasar Porque este corazón Es solo para ti Cuando ella te dejó un mal pago Acuérdate de mí Cuando ella te dejó un mal pago Acuérdate de mí Si me dices que quieres regresar A mis brazos otra vez No he de pedirte ninguna explicación Si quieres regresar Haré de cuenta Que las infamias y traiciones Son cosas del ayer Hay momentos que pierdo la razón Solo en ti mi pensamiento Robar quisiera tu corazón Para no seguir sufriendo Hay momentos que pierdo la razón Solo en ti mi pensamiento Robar quisiera tu corazón Para no seguir sufriendo Este corazón Será siempre solo tuyo Así Gracie No en mí Eso Cholito Vamos a ir Tocas, tocas Yoncito a mesa Ahora De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Puro zapateo Puro zapateo Puro zapateo Puro zapateo En el norte Centro Y sur Claro pues Nos vamos para Desaguadero Así llegamos A la paz Bolivia Santa Cruz Sucre Tarika 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 Gracias por ver el video.